Y voy a intentar que esto sea lo más rápido posible. Presentaremos a la siguiente. La siguiente es Gemma Raval. Posiblemente la conozcáis en Twitter como Gemma Goldi, pero es Gemma Raval, politóloga, máster en salud pública. Y normalmente azote de las personas que piensan sin seguir un poquito lo que es la razón y la ciencia. Así que os pido un grandísimo aplauso para Gemma Raval. Mucha suerte. Buenos días. Tenemos bastante suerte. Tenemos mucha suerte de vivir en el mundo en el que vivimos. Básicamente, ahora, cuando los médicos hacen una autopsia, no van sin lavarse las manos a practicar en un parto. En una parte de la historia no fue así. La historia que os voy a contar es la revolución de Semmelweis. Semmelweis, este médico húngaro, nació en 1818 en Budapest. Se mudó a Viena para estudiar y allí empezó a estudiar Derecho. Su padre quería que fuera juez militar. A él, pues bueno, ya le iba bien. Pero un día, unos compañeros suyos, estudiantes de medicina, se lo llevaron a un anfiteatro donde se hacían las disecciones, las autopsias. Claro, él vio un escenario, una mesa de mármol, un cadáver putrefacto, y vio cómo alguien abría ese cadáver y lo inspeccionaba y empezaba a desentrañar los misterios del cuerpo humano. Y eso a él, bueno, dicen que se desvaneció y que se desmayó un poco entre risas de sus compañeros, pero eso a él le encantó. Le cambió la vida y decidió que quería estudiar medicina. Entonces, bueno, su padre no puso muchos problemas y él empezó a estudiar medicina en Viena, que era, pues en aquel momento, el sitio donde los avances tecnológicos estaban sucediendo. En aquel momento en Viena es donde tenías a médicos que empezaban a trabajar con el diagnóstico, a hablar de estadística, a decir que había que contar la mortalidad, que la enfermedad no era algo de los humores, sino que era algo, pues un proceso biológico que afectaba al cuerpo humano. A él le gustó muchísimo también algunos profesores que le enseñaron a no renegar del pasado, a escuchar a lo que funcionaba, a experimentar por tus propios ojos lo que estaba sucediendo. Y a él, pues le gustó mucho todo el tema de la cirugía. Estuvo dos años trabajando como cirujano, pero acabó bastante desencantado. La cirugía entonces no es como la cirugía de ahora. Teníamos nueve de cada diez pacientes que se sometían a una cirugía y morían. O bien por las complicaciones de la cirugía en sí, o bien por el hecho de que, bueno, uno de los procesos para afilar el serrucho con el que se hacían las cirugías era afilárselo en la bota justo antes de entrar a operar, que hoy en día, pues sí, nos hace reír y morirnos un poco de asco, pero en aquella época era lo normal. Es más, la bata de los médicos no era blanca, era negra o supurenta o llena de sangre o con manchas, porque cuanto más te exponías a la suciedad y más te exponías y más lámparas llevabas en la bata, más habías trabajado y más capaz eras de tener, no sé, una autoridad y de tener experiencia. Total, que S. Melweiss acabó renegando de la cirugía y se metió a hacer obstetricia en el Hospital de Viena. Le pusieron, bueno, en aquella época el asistente del director de la maternidad era menos que un residente de medicina hoy en día. Básicamente lo que él se encargaba era de ayudar un poquito al doctor Klein. El doctor Klein era un visionario, según él, que le gustaba muchísimo la tecnología, le gustaba que en los partos se utilizaran los forceps, que los estudiantes de medicina que asistían en los partos también fueran los mismos que hacían las autopsias. En aquella época no se lavaban las manos, así que os podéis imaginar la cantidad de problemas que tenían de higiene. Básicamente cuando S. Melweiss llegó allí, se dio cuenta de que los mayores problemas que tenían era la fiebre puerpera. La fiebre puerpera es una enfermedad en la que tienes una infección generalizada porque en el momento del parto, tanto las colonias de bacterias propias como infecciones por una transmisión de los objetos no bien limpiados o las manos sucias o las enfermedades que se llevaban los médicos de las manos de los cadáveres al parto, en 48 horas una mujer sana, que iba a dar a luz perfectamente, resultaba que moría por una infección generalizada, fiebres, náuseas y bastante terrible. Esto tenía a toda la población bastante congojada en el hospital porque, perdóname, voy a dejar esto, porque básicamente lo que en el hospital estaba sucediendo es que tenía unas tasas de mortalidad materna de, bueno, para que os hagáis una idea, la mortalidad materna en España son 5 de cada 100.000 partos, o sea que de 100.000 partos que salen bien, 5 mujeres mueren. Es una de las tasas más bajas del mundo. En Estados Unidos tienen 13. En Sierra Leona, el país donde ahora mismo hay más desigualdad y bastante pobreza, tienen 1.900 muertes de cada 100.000. En Viena, en uno de los hospitales más grandes del mundo y uno de los centros de investigación, había 12.000 muertes por cada 100.000 mujeres. Tenían algunos picos de mortalidad del 36%, que sí que de cada 100 mujeres que entraban ahí, 36 morían. Total, que Semmelweis intentó aplicar un poco la visión crítica que él había aprendido en medicina y experimentar qué había pasado. En aquella época se sabía que existía el contagio. Hay, pues, desde, no sé, los antiguos tampoco eran tontos. En la Biblia se habla de separar a los leprosos. Durante, no sé, durante el siglo XIV, los barcos en Venecia tenían que pasar una cuarentena y se especializó el hecho de decir, vamos, antes de introducir una persona nueva en una ciudad, si venías de una ciudad con peste, tenías que demostrar que en tu barco no había peste. Pero lo que es la higiene y lo que es la prevención, eso no se consideraba como parte del trabajo de un médico. Es más, cuando un famoso médico de la época dijo que prefería que su mujer y sus hijas dieran a luz en un establo sin ayuda de nadie porque era muchísimo menos peligroso que morir en un hospital. Total, que Semmelweis empezó a investigar y se dio cuenta que el problema era incluso más difícil de trabajar de lo que parecía, porque había dos clínicas. En la clínica 1 de la maternidad dejaban trabajar aquellos estudiantes de medicina que antes estaban en las autopsias. En la clínica 2 tenías simplemente amatronas. La tasa de mortalidad de la clínica 2 era de un 1-2%. La tasa de mortalidad de la clínica 1, donde estaban trabajando los médicos y los estudiantes, tenías una mortalidad de un 10-20-30%. ¿Qué estaba pasando aquí? La primera hipótesis, bueno, simplemente que en la clínica 1 van las mujeres que están más enfermas y en la clínica 2 las mujeres más sanas. Y no, la admisión era totalmente aleatoria. Básicamente, tú llegabas a la recepción y te decían, bueno, pues hoy en estas 24 horas entras en la clínica 1. Al día siguiente se abría la clínica 2 y admitía la clínica 2 a los pacientes que venían. Entonces, no había ninguna razón por la que en una clínica o en otra hubiera mujeres de diferente salud. En la clínica 2 estaban solo las matronas, que lo que ellas hacían era practicar con un maniquí, con modelos hechos con cuero, y los hombres de la clínica 1 lo que hacían era, pues eso, practicar todo lo posible y, pues eso, utilizar forceps, exploraciones, etc. Cuando Semmelweis vio esto, dijo, bueno, pues algo estamos haciendo en la clínica 1 que en la clínica 2 no están haciendo. Así que empezó a intentar averiguar exactamente cuál era la diferencia. Vio que en la clínica 2 las partorientas, pues, daban a luz de lado. Así que dijo, bueno, pues vamos a hacer en la clínica 1 y vamos a hacer que la gente también haga de a luz de lado. Los médicos empezaron a enfadarse un poquillo con él. Semmelweis, digamos, que no era la persona con el mayor tacto de la humanidad, era un poco osco. Con los pacientes, no. Con los pacientes todo el mundo decía que era muy agradable, pero con los demás médicos, digamos que se le olvidaba cómo tratar bien a la gente. Él mismo dijo que, pues, cuando veía las condiciones, pues se tiraba a los médicos, les echaba bronca y sus cambios como asistente del médico no estaban muy bien recibidos por aquellas personas que estaban por encima de él. Así que ya empezó a tocar un poquito las narices a la gente. Empezó a averiguar, bueno, se imaginaron que a lo mejor era, pues, la campanita del sacerdote que iba por los pasillos anunciando quién había muerto, que a lo mejor eso, pues, le daba la mansidad a las mujeres que estaban esperando y eso provocaba más muertes. Claro, lo que pasaba es que los médicos, a primera hora del día, empezaban el día haciendo las autopsias de las mujeres que habían muerto el día anterior. Y directamente, sin la base de las manos, iban a atender en los partos. Con lo cual, era un problema que se iba replicando absolutamente cada día. Semmelweis dijo, bueno, pues, a lo mejor es que en la clínica 1 hay, no sé, el Klein, su jefe, decía que es que había una conspiración telúrico-miasmática en la que había algo en el aire que hacía que esto fuera así. Dijo, bueno, pues, vamos a probarlo. Así que acogió a los estudiantes de la clínica 1 y los puso a atender partos en la clínica 2. Pero, claro, ellos seguían por la mañana haciendo las autopsias, así que decidió a ver qué iba a pasar. Y sí, evidentemente, las muertes empezaron a aumentar en la clínica 2 y disminuyeron en la clínica 1 cuando cambió los estudiantes. La respuesta de su jefe fue despedir a esos trabajadores diciéndoles que es que son húngaros, Semmelweis era húngaro, cuidado, y son húngaros y entonces son un poco brutos y son toscos y no saben tratar bien a las delicadas mujeres vienesas. Semmelweis dijo que, vale, y al final, pues, después de la presión y después del estrés, le dijeron, mira, eres muy pesado, estás molestando a todos los médicos, los médicos están bastante hartos de ti, no queremos estar haciendo pruebas de un lado para otro, así que te tomas unas vacaciones. Y un amigo suyo, bastante influyente, intercedió para que le dieran tres semanas. Las tres semanas se fue a Venecia a relajarse y cuando volvió tuvo la triste noticia de que uno de sus compañeros, y además una persona a la que él respetaba mucho, se había infectado con un corte que había hecho un estudiante en una de las autopsias. Ese corte se le había infectado, se le había infectado el resto del cuerpo y había muerto a las 48 horas de la misma fiebre puerperal que estaban muriendo las mujeres. Entonces, vio la luz. Claro, la fiebre puerperal es algo que se contagia a través del cadáver. No sé exactamente cómo, pero son las partículas cadavéricas que han infectado a mi compañero, igual que infectan a través de las manos, a los partos de las mujeres. Esto no fue bien recibido, obviamente, entre los médicos, porque una de las objeciones que le dijeron es a ver, los médicos son caballeros y los caballeros tienen las manos limpias. No se podía... O sea, una cosa es que cojas a un enfermo y sepas que ha contagiado a otras personas, pero de ahí a pasar al salto lógico de decir desde este cadáver una persona sana ha llevado esas partículas cadavéricas a una persona sana y la ha infectado sin que los médicos murieran, porque una cosa es hacer de vector enfermo, pero este era un vector sano. No, no fue muy bien recibido. Total, que Semmelweis dijo, bueno, pues vamos a hacer algo para eliminar. Ellos sabían que cuando tú te habías lavado las manos, incluso con agua y jabón, después de hacer una autopsia, te quedaba el olor en las manos. Es más, entre los médicos, el tener el olor a médico, el olor a cadáver, era algo positivo e incluso Semmelweis dice que le ayudaba a ligar. Yo ahí ya no sé cómo lo hacía. Total, que Semmelweis decidió que la única manera de lavar las manos era evitando que quedase rastro de olor. Así que sumergieron las manos en cloruro de calcio que se suponía que con el cloro iba a eliminarse todas las bacterias, restos cadavéricos, lo que fuese. Y funcionó, funcionó realmente. En mayo tenían una tasa del 12%, en junio bajó al 2%. Es más, llegó a algunos meses a ver cero. En algunos meses tenían cero muertes. Semmelweis vio que eso era posible. ¿Y qué hizo? Publicó sus resultados. No, no publicó sus resultados. Lo que decidió es que él no se atrevía como asistente a escribir un libro y a escribir un tratado que estuviera en contra de la cantidad de tratados, libros, enciclopedias sobre la fiebre pulperal. ¿Qué iba a saber? Un asistente de obstetricia de un hospital de Viena. El húngaro, además. Así que se deprimió. Y entre la presión de los demás médicos, la presión de sus jefes y la presión de que había una guerra en esa época, hubo una revolución en Hungría, al final Semmelweis decidió que no valía la pena enfrentarse tanto al sistema. Sin embargo, él siguió escribiendo cartas y sus compañeros siguieron escribiendo cartas a otros médicos para que se aplicaran las mismas normas de prevención y de higiene en todos los demás hospitales. Resultó que, como todas las grandes revoluciones, hay que esperar a que la gente se muera para que se puedan implantar. Y no tuvo que pasar al menos 30 o 40 años para que las ideas de Semmelweis realmente calaran en la sociedad médica. No fue hasta que Pasteur demostró que no solamente Semmelweis tenía razón, sino que es que, además, él dijo, esto es un streptococco, esto es un microbio de esta familia, tiene esta forma, y les enseñó una foto a los médicos descreídos que en Viena seguían diciendo que Semmelweis era un fantasma, un imbécil y que les insultaba. Y es cierto, Semmelweis se dedicaba a llamar asesino a todo aquel que no siguiera sus normativas. Incluso cuando al final consiguió publicar, decidió que lo mejor era que la mitad del texto publicado fuese él en una diatriba constante llamando a asesino y diciendo que todos los pecados de estos médicos serían juzgados tarde o temprano. Solo quiero acabar diciendo dos cosas. Por favor, si queréis convencer a la gente, no les insultéis. No le llaméis asesinos e intentad defender vuestras ideas de la mejor manera posible y de la comunicación. Que es importante la comunicación de la ciencia de la manera más efectiva. Y bueno, la revolución de Semmelweis no ha acabado. Todavía hay muchas muertes por no limpiarse bien las manos. Así que nada, lávate las manos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!